ok ok seguimos adelante con este curso de php vídeo número 64 ok voy a ubicar aquí la ventana del navegador y listo que sigue básicamente queda resuelto el problema propuesto de búsqueda de alumnos a partir de su nombre retornemos al listado de conceptos un segundo mientras que carga la página ingresamos al concepto número 23 que tiene que ver con la eliminación baja de un registro en una tabla entonces ingresamos ahí ok bien veamos a ver qué encontramos en este punto el objetivo de este punto es básicamente el borrado de un registro de un registro en específico ok para ello implementaremos un algoritmo que solicite ingresar el mail de un alumno y posteriormente efectúe su borrado para eliminar filas en una tabla debemos utilizar el comando delete el comando delete se escribe así bien la primera página es idéntica a la consulta ya que debemos implementar un formulario que solicite la carga del alumno básicamente solicitamos el correo electrónico electrónico tenemos ese primer input y el segundo básicamente es un input de tipo submit que interactúa con o que dispara la acción es decir la página que responde al formulario al envío de datos del formulario por otro lado tenemos el archivo página 2 punto php que se encarga de buscar el mail ingresado entonces la conexión a la base de datos tenemos la invocación de mysql que básicamente primero pregunta si existe un alumno con el email que se recibe desde el formulario si cumple con esa condición entonces procedemos a utilizar el comando delete para borrar ese alumno dado el mail específico el que se digitó en el formulario en esta segunda página efectuamos dos llamadas a la función mysql curie una para buscar el alumno a partir de su email y otra para efectuar el borrado del registro respectivo aquí dice mysql curie la misma función que nos permite a buscar datos nos permite ejecutar una sentencia de tipo delete podemos decir que el comando mysql curie este que acabo de resaltar básicamente sirve para efectuar una consulta esa consulta puede ser de cualquier tipo de lectura de eliminación vale y también sirve para actualizar datos un tema que pronto estudiaremos aquí se muestra un mensaje que dice se efectúa el borrado del alumno con dicho correo ok entonces podemos reproducir este ejemplo lo primero es copiar página 1 punto html a ver creamos una nueva carpeta una carpeta que se llame s 23 mysql esto es delete un archivo que se llame el formulario punto html creemos el contenido del archivo eliminación de un registro ok entonces viene el formulario en el formulario de tipo post el acción va a hacer demo 2301 delete eliminar eliminar alumno punto php copiemos este nombre de archivo y a continuación podemos indicar que digite a ver que diga aquí correo del alumno perfecto un salto de línea el input creo que así queda bien un commit formulario para eliminar un alumno a partir de a partir de su correo a partir de su correo perfecto perfecto demo 23.01 y delete eliminar alumno punto htps el nombre del archivo es un archivo php es un archivo php pero básicamente aquí puedo copiar todo este contenido ya está perfecto la conexión a la base de datos la búsqueda del alumno a partir del email si existe entonces lo elimina si la eliminación se efectúa entonces muestra ese mensaje perfecto generemos aquí unos saltos de línea para que se vea más ordenado otro cómic creo que aquí falta cambiar esto a academia select from where palabras claves así delete from where creo que ya está bien y esto sería correo vale aquí también sería vale ahí ya está el nombre del parámetro como correo script para eliminar un alumno a partir de su correo ok podemos copiar la ruta relativa de este archivo copy y relativo pat nos dirigimos al navegador correcto ahí está cuántos alumnos tenemos en la base de datos podemos eliminar el que dice laura carolina es este el correo entonces pegamos ahí eliminar dice que la tabla alumnos no existe en singular ok ok entonces regresamos eliminar dice un caos donde está ese error en la línea 13 línea 13 correo correo dice que dice que no conoce la ok aquí sería correo e igualmente aquí el nombre de la columna en la base de datos web cloud web cloud correo quedó mal escrito aquí vaya vaya de nuevo se efectuó el borrado del alumno con dicho mail si ejecutamos notamos que ese alumno se eliminó si intentamos colocamos aquí digamos juana no existe un alumno con ese mail perfecto escribamos la acá qué pasa ahí esperamos un segundo aquí pasó algo cerremos esto voy a ir hasta a ver github desktop ajustes finales del script de eliminación eliminación de alumnos podemos subir los cambios al repositorio remoto perfecto perfecto este archivo para que bueno no pasa nada listo podemos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente listo el siguiente el siguiente que